Te quieres ir de mi lado, me da igual No creas que yo te lo voy a soportar Guarda tus cosas y vete sin llorar Has recobrado otra vez tu libertad Me he dado cuenta que no sabes amar Nadie en tu vida jamás podrá entrar Y cuando te encuentres sola llorarás Por este amor que tú has dejado atrás Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Me da igual, me da igual Total que no ha sido la única que me ha sabido amar Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Me da igual, me da igual Me da igual Me he dado cuenta que no sabes amar Nadie en tu vida jamás podrá entrar Y cuando te encuentres sola llorarás Por este amor que tú has dejado atrás Me da igual, me da igual Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya Me da igual, me da igual Total que no ha sido la única que me ha sabido amar Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Total que no ha sido la única que me ha sabido amar Me da igual, te quedas o te vas Pero no juegues con mi vida y decide ya ¡Gracias!